Y hablando de CEPTA, la agencia busca conseguir más conductores de autobuses, por lo que hoy, de 5 a 6 y media de la tarde, CEPTA tendrá una sesión informativa para los candidatos interesados en unirse a su fuerza laboral. La reunión será en las oficinas centrales de CEPTA, ubicadas en la intersección de la calle Market y la calle 13. Para atender, es necesario registrarse previamente por medio del sitio web de CEPTA.